¡Wow! ¡Ya se nos está quemando la tortilla! ¿Cuál es el nombre más raro que te han venido a pedir una sincronizada? Las Terminator. Aquí pueden comer fácil hasta cuatro personas. La ciudad de Reynosa está llena de taquerías, pero hoy visitaremos una muy especial. Sí, es la taquería Paraíso, ubicada en la calle Hawaii, número 219 de la colonia Paraíso, donde se dice, hacen las sincronizadas más grandes de Reynosa. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en la taquería El Paraíso, donde se dice que se preparan unas sincronizadas gigantes XL y una infinidad de nombres que les ponen. Así que si quieren ver este video, pues quédense a verlo completito. Vénganse para acá porque llegó el momento de preparar una verdadera sincronizada. ¿Y dónde? En la ciudad de Reynosa. Vénganse. ¿Estás listo para conocer cómo se hace una sincronizada extra grande? ¡Claro que sí! Bueno, ven, acompáñame a ver la magia. Vénganse amigos, porque hoy es el día de preparar una verdadera sincronizada gigante. Vénganse. ¡Vénganse! 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 Y por fin estamos en la cocina de este lugar donde se preparan unas sincronizadas así de grande. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Eduardo Martínez. ¿Y qué es lo que te encargas tú de hacer en este lugar? Te voy a enseñar cómo se hace la tortilla aquí. A ver, ahorita por lo que vemos aquí, tú ya tienes aquí preparadas algunas que ya están, pero pues me comentan que todo se prepara aquí. Así es, todo es hecho aquí, o sea, todo es al momento. ¡Vamos a empezar! Mira, pues primero tenemos aquí la tortilla. Oye, más o menos la tortilla va a medir unos 60 centímetros. ¡Órale! Este, mira, pues voy a proceder con poquita harina, ¿verdad? Ajá. Para que no se pegue. Agarramos ahora sí que el palo y empezamos a darle, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo ya sincronizadas? O este tipo de tortilla. Pues bueno, aquí, aquí yo me enseñé a hacer todo, ¿verdad? Ajá. Aquí trabajando ya tengo más o menos dos años. ¿Dos años? Sí. Y aproximadamente, ¿cuántas tortillas haces al día? En un día normal, así que la gente viene, aproximadamente, ¿cuántas sincronizadas o tortillas haces? Pues se hacen más o menos 40 tortillas en un día calmado. ¡Órale! Este... ¿Y un viernes, fin de semana aproximadamente? Pues se hacen más de, no sé, más de 60. ¡Órale! Y después, amigos, pues pasa con nuestra amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Alejandra. Alejandra. ¿Y tú te encargas, pues, de que esta tortilla esté bien cocida? Exactamente. A ver, ¿y qué es lo que procede? Eh, pues, checamos que se coza bien por los dos lados. ¿Cuál es la, eh, cuando tú ves que ya está cocida la tortilla? Cuando ya no está blanca, va agarrando un color como que doradito de los dos lados. Y es cuando ya empezamos a juntar de lo que ya somos frijoles. ¿Hoy de qué va a ser nuestra sincronizada que nos van a preparar? Eh, va a ser un especial de tres carnes. Estamos a punto, pues, de vean nada más, me van a enseñar a voltearla. ¿Cómo es la técnica que se tiene que hacer? En medio. ¿Así? Ah, no, que no vean nada más, amigos. Esta sincronizada está súper enorme. Quiero que vean esto nada más. Y ahora sí, ¿qué le vamos a echar? Frijoles. Frijoles. Y esto se tiene que hacer rápido, ¿verdad? Porque se nos puede quemar la tortilla. ¡Órale! Sí, sí que está difícil, amigos. No es nada fácil hacer esto. ¿Le echo más? Sí. ¿Así? Sí. Ahí está. Va. Guau, ya se nos está quemando la tortilla. Vamos a tener que hacer lo de... Amiga, mejor sí, ayúdame, que me ayude, ayúdame, porque si no se me va a quemar, ¿va? Hay que dejarle las cosas a los expertos, ¿verdad? Ahí está bien todavía, ¿va? Vamos, vamos. Lo primero que se le tiene que poner son frijolitos, pues, para que la tortilla tenga un mejor sabor al momento de degustar ya la sincronizada completamente. ¿Cuál es el nombre más raro que te han venido a pedir una sincronizada? Las Terminator. ¡Oh, vean nada más, amigos! Sincronizada Terminator. ¿Por qué? Porque pues es enorme. Ya quedó. Tiene tres carnes. ¿Qué tipo de carnes tiene? Al pastor. Al pastor, bistec. Y de cebrada. Y de cebrada. Vean nada más. La sincronizada tiene su casito y sus tres carnes y frijolitos. Vamos a cerrarla. ¡Wow! Vean nada más el tamaño de esto. Está grandísima, ¿eh? Aquí pueden comer fácil hasta cuatro personas, amigos. Vean nada más aquí. Uno, dos y tres. Está enorme. En el año 2002, a Rosa Castillo se le ocurrió hacer estas sincronizadas enormes. Sin pensar que hoy en día es una de las más populares y vende cientos de ellas. Y por fin, amigos, ya está lista nuestra sincronizada gigante que es de tres carnes. Vean nada más. Quiero que vean desde la punta de mi mano hasta mi codo para que vean el tamaño enorme que tiene pues esta sincronizada gigante. Ya les comentaba, les han puesto infinidad de apodos que las sincronizadas XL, que sincronizadas Terminator, de todo tipo de nombres. Nada más, amigos, esto. Vean nada más esta delicia. ¡Wow! Las tres carnes que les acabo de comentar. Pues, amigos, no sé si me la cabe toda. Yo creo que no. Es mucho, es mucho. Así vamos a empezar pues con un pedacito del lado de donde está pues la deshebrada. Y vamos a ver qué tal está. Tenemos nuestra salsita verde. Vean nada más. Esta nunca puede faltar en un buen taquito. Y aquí tenemos la parte ya de deshebrada. Le vamos a echar su respectiva salsita. ¡Wow! Salsita verde. Después de esta gran salsita y deliciosa salsita verde, amigos, hay que ponerles limón. Porque en donde quiera debemos de ponerle, amigos, pues limón a este tipo de taquitos. ¡Wow! Vean nada más. ¡Qué delicia! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Ha llegado la hora, amigos. ¡Wow! ¡Está deliciosa! Creo que lo que me le faltó un poquito fue salsa. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Wow! Créanmelo, amigos. Está deliciosa. Vale la pena probarla, ¿eh? Ya hemos probado lo que es la parte deshebrada. Ahora me gustaría probar la parte de bistec, ¿ok? Y la parte de bistec está de este lado. Así que vamos a intentarlo, ¿va? Y en la siguiente parte, que es de bistec, amigos, igual, de igual forma le vamos a poner su respectiva salsa. Y obviamente tantito limoncito. ¡Gallo! Y ahora sí, amigos, vamos a probarlo con pico de gallo, que fue lo que no probamos hace unos momentos, ¿ok? Que trae sus cebollitas, cilantro y tantito chile. Y pues, en ocasiones sí pica, ¿eh? ¡Mmm! ¡Wow! Lo que es el bistec, amigos, tiene muy buen sabor. La carne está blandita, está... Está rico, ¿eh? Algo que me gusta mucho es el queso. Lo que sí pueden ver, está... Es queso asadero. Y donde lo empiezo a morder, ¡wow! Donde se empiezan a juntar los sabores, sabe delicioso. Y hemos llegado, amigos, pues a la tercera parte de carne, que es la carne de trompo. Y muy conocida carne al pastor, amigos. Le vamos a echar su respectiva salsita, vean nada más qué rico eso. Después, rápidamente limón. ¡Yeah! Después de limón, amigos, pues le ha llegado el momento de probarla. Pero le quiero echar un poquito más de esto, cebollita y tomatito, a ver qué tal está. Y ha llegado la hora de probar el trompo. ¡Vamos! Muy bueno también. ¡Wow! Vean nada más este tamaño. ¡Es sincronizada! He comido muy poco aún. Y ya me estoy llenando. Ahora sí le voy a decir, en mi punto de vista, cuál de las tres carnes son las que me gustaron más. La número uno, pues es la de cebrada, amigos. Les recomiendo la de cebrada. Está genial. De ahí pondrían el punto número dos, pues lo que es el bistec y en tercer lugar el de trompo. Pero los tres están deliciosos. Solamente que, pues en esta sincronizada me gustó mucho lo que es la de cebrada, amigos. Vean nada más qué delicia. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún buen video como este. Y si quieren saber dónde está este lugar, pues vayan a la descripción de este video porque les voy a dejar todos los datos de este lugar. Y quiero que vengan, por favor, a cumplir este reto. Mi nombre es Jimmy Reyes y nos vemos hasta la próxima.